Inminente la desconexión del paciente JS y eso decimos por lo que ayer hablaron autoridades del hospital de urgencias que en principio y parte de la polémica tiene que ver con eso con la negativa a poner en vigencia la ley de muerte digna pero ante el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Palabra le dijeron a los familiares que se va a proceder a la desconexión sería hoy, sería mañana, bueno, estamos aquí con su hija Marianela, ¿cómo te va Marianela? Buen día Hola, buen día, ayer tuvimos una reunión con el director y el subsecretario en el cual nos plantearon que no van a apelar y que el comienzo de la desconexión sería con esa reunión y hoy tenían una reunión con el equipo médico para los pasos que siguen Marianela, ¿en la práctica cómo se da esa desconexión? Le sacan el agua y la alimentación y dejan que la naturaleza haga lo suyo ¿Queda con un suero o algo similar? No, no queda con nada ¿Directamente le sacan la hidratación y la alimentación? Exactamente, sí, ese sería el comienzo y bueno, ahí es acompañarlo y estar con él hasta que suceda Ustedes le dijeron simplemente de palabra, pero están esperando que legalmente esto se ejecute Exactamente, fue de palabra, creemos que va a ser cierto, creemos que, bueno, de que no van a apelar ya es cierto pero bueno, sería cuándo, si es hoy, mañana, el lunes, quedaría eso Legalmente, bueno, estamos con las abogadas, con Alina Duto y Diva Ibargüengoitía para que nos digan qué es lo que falta, digamos, ¿no? ¿Cuál es el paso legal para esta desconexión, doctora? Bueno, el primer paso ya se dio ayer informándole, bueno, a Marianela como parte de la familia que iba a suceder, que lo iban a hacer y luego en cuanto a paso legal, ellos han presentado, todavía no lo hemos podido ver porque esto fue anoche y todavía no comenzó el horario de tribunales, han presentado un escrito donde renuncian a los plazos procesales Esto es que con eso ya no pueden apelar y, bueno, ya pueden comenzar con el proceso ¿Esto tiene que ver con la presión de la sociedad, con la presión de la familia? La verdad que no lo sabemos, espero que, bueno, que vayan a la corte era algo para nosotros impensado no tienen ningún tipo de fundamento legal para irse a la corte en un fallo que tenemos del TSJ que es tan claro pero, bueno, hasta ahora se habían comportado de esta manera el tema era que si no se iban a la corte, ¿por qué esperar los 10 días hábiles que tienen para apelar cuando, si ya saben, la decisión está tomada? Y, bueno, acá lo más importante es que se respete la voluntad de la familia, sobre todo Quien ha trabajado mucho para que se respete la voluntad de la familia y también ha promovido esta ley de muerte digna es el doctor Peca Soriano que también trabajó aquí en el Hospital de Urgencias Doctor, es inminente la desconexión, ¿qué reflexión le merece? La reflexión es que no se debería haber llegado a esta distancia, como indica el fallo MAD o sea, hubo cuatro fallos del Comité de Bioética dos de un comité, que es uno de los más antiguos de Córdoba, que es este comité dos del Comité ADOC después hubo un amparo con 250 páginas muy claras de dos juezas que apelaron, a pesar de la palabra del señor Intendente que no iba a apelar el señor Intendente Electo y hubo un fallo inédito para Córdoba que son siete jueces del TSJ que en forma unánime ordenan en forma inmediata a desconectar inmediata ya llevamos ocho días sin embargo ayer, bueno, llamaron a la familia ojalá que hoy directamente dejen descansar en pajajota eso ¿Que lo desconecten significa la inminente muerte? eso no se sabe, eso depende de los pacientes en general hace un fallo no mueren de inanición hacen un fallo hidroelectrolítico porque el riñón en algún momento se para se empiezan a juntar algunos electrolitos y se produce un paro cardíaco pero el paciente no sufre en nada porque bueno, recordemos que no tiene corteza ya no tiene ni dolor ni hambre, ni frío pero la familia ha sido un sufrimiento interminable imagínate, el 12 de noviembre cumple ocho meses ocho meses en esta situación, ¿no? y que está pidiendo a la familia esta desconexión o muerte digna pero ¿cómo han sido estas últimas horas para vos, Marianela? no, dormida no, muy ansiosa te agarra nostalgia, tristeza también porque uno sabe lo que se viene y es justamente que él fallezca nunca va a ser fácil uno nunca está preparado para la pérdida de un padre mientras tanto, en estos ocho meses has tenido que venir al hospital en forma permanente el cuidado junto con tu tía, ¿no? con Silvia sí, sí, le hacemos visita le leemos, lo afeitamos hacemos lo que sea más humano posible para que esté bien ¿y estás preparada para...? no, no, no no, porque pasas hasta muchas horas acá y estás con guantes, con batas, con barbijos no, nunca estás preparada ¿y hoy cómo querés pensar? ¿quieres pensar ahora en el presente ya? ¿o querés pensar en el mañana de cómo será estar sin tu papá? porque es inminente no, no quiero pensar en el mañana, no quiero que sea hoy ir pasando día por día transcurrir día por día y bueno, estar con él que es lo que se merece ¿y cuando impulsas esta decisión de la desconexión es un pensamiento familiar o de él? hacia él no, de él es un pensamiento de él no le gustaría estar así ahora el primero de diciembre del cumpleaños es los 65 así que bueno el deseo de la familia es que no lo pase acá en tu... lo más íntimo tuyo ¿pensás que él está sufriendo? sí sí, sí lo ves todo contraído lo ves sí el deterioro que está teniendo con los meses se nota ¿ahora vas a entrevistarte con los médicos? no la reunión es del director con los médicos después el director nos va a comunicar a nosotros bueno, muchas gracias a usted que tenga un día gracias ahí está el difícil momento inédito, ¿no? para la vida de una persona desconectar ¿cómo dice doctor? inédito para Córdoba esto porque nunca se ha dado en Córdoba esta situación nunca se ha judicializado un caso en Córdoba estos casos yo los veo toda la semana se resuelven hablando con el personal de salud que es lo que indica el fallo del TSJ le sugiere a la ministra que eduque a los profesionales de la salud eso es por eso es inédito para Córdoba le sugiere a la ministra que eduque a los profesionales de salud porque la ley es muy clara no la han cumplido inédito desde el punto de vista judicial constitucional pero digo inédito para una familia ¿no? que tiene que tomar esta decisión aunque no salga en la prensa esta decisión es tomada todas las semanas por una familia en Córdoba ¿que se llevan a cabo? se llevan a cabo si sin problemas judiciales por eso le digo esto es inédito que haya llegado a este punto judicial gracias doctor gracias bueno ahí está entonces el TSJ el fallo que dio no va a ser apelado por lo que dicen las abogadas lo que dice Marianela con lo cual es inminente la desconexión del paciente JS que lleva ocho meses internado aquí en el hospital de urgencia estaremos muy atentos a lo que pasa volvemos a ustedes perdóname Luchi pero algo algo se me perdió por las dudas si ya lo has dicho o no pero y si no averigualo porque debe ser tremendamente difícil estar en esta situación independientemente de los fallos judiciales la ley etcétera una situación compleja y muy dolorosa para todo el mundo la familia los médicos todo en la operatividad del caso hay una persona que tiene que operar eso o no que tiene que apagar un botón o desconectar desconectar un cable no sé es sacarle la hidratación y la alimentación está bien está bien pero sacarle cuando uno dice genéricamente eso pero alguien tiene que operar eso alguien tiene que sacar un cañito de un lado eso es lo que yo me refería ¿quién es esa persona? le pregunto al doctor sí, sí, sí no digo no quién es no me interesa saber si es Rodríguez Pérez o quien fuere sino que hay una persona física de carne y hueso que tiene que hacer esa tarea te entiendo la pregunta hay alguien que tiene que ir y sacar desconectar apretar un botón para que no tiene que apretar ningún botón lo único que tienen que hacer es retirar el botón gástrico que es una alimentación artificial o sea que es un método invasivo o sea está considerado en el mundo método invasivo no mueren de inanición porque no tienen hambre y esa persona que tiene que sacar esa jeringa ¿puede negarse a hacerlo? sí, puede negarse a hacerlo puede ser objetor de conciencia y va otra persona o el mismo director dijo que lo iba a hacer anoche si no había ninguna otra persona puede hacer cualquier médico que tenga matrícula puede hacerlo digamos es legal o sea hasta ahora han estado fuera de la ley quiero decir lo que va a pasar hoy va a ser que se van a poner en la ley han estado fuera de la ley pero digamos en última instancia el director es el que va a ejecutar eso si no hay otro médico sí en general lo hace el jefe de clínica médica o el subjefe o un residente el director es el que da la orden porque ya esto está judicializado ¿entiendes? gracias doctor gracias ahí está un poco la respuesta de cómo está bien sí, sí claro lo que pasa es que insiste el doctor Soriano con el tema legal está claro el tema legal está absolutamente claro ya hay resolución de la corte suprema no se discute eso ya está creo que no se discute me estaba pensando en el tema humano más allá de lo legal de esa persona que tiene que retirar el botón gástrico estar en el cuero de esa persona no debe ser una tarea fácil o tenés que estar muy convencido de lo que estás haciendo digo son temas complicados de abordar hablar de la vida la muerte mira Jorge el otro día hablaba con el doctor García Lorrio y él daba una posición digo para aumentar algo al debate él decía yo no conozco universidad en las cuales se preparan para no salvar vidas para matar está bien tiene una posición en torno a la eutanasia no estamos por eso por eso te la pongo porque es una posición que está del otro lado para saber que existen otras voces también una posición dogmática religiosa que es entendible respetable yo no la comparto particularmente yo estoy a favor teóricamente de la eutanasia en el caso de que sea una voluntad del paciente digamos o que pueda evaluarse de algún modo la voluntad del paciente o lo que fuere pero igual de lo humano una cosa es decirla teorizarla escribirla y otra cosa estar ahí bueno listo Luchi gracias buen informe hasta luego hasta luego